Muy buenas tardes estudiantes, yo soy el profesor Daniel Alarcón y en esta oportunidad vamos a analizar los tipos de narradores. Bueno, ¿quién es el narrador? El narrador es la voz que nos cuenta el relato dentro de una historia, es decir, es un personaje específicamente creado para contarnos la historia. El narrador no es lo mismo que el autor, el autor es la persona que escribe el texto y el narrador es la persona que nos cuenta el texto, por lo cual este personaje es inventado por el autor. Existe el narrador en primera persona que habla desde el yo, desde mi experiencia y también los narradores en tercera persona, que son los narradores que por ejemplo que observan, que saben o las personas que nos hablan por otros. El narrador tiene distintos grados de conocimiento según su participación en la historia y su conocimiento dentro de la misma, o sea, es decir, ¿qué sabe dentro de la historia? ¿Qué sabe de los personajes? ¿Qué sabe del contexto? Entre otras interrogantes. Bien, vamos a ver en este caso los primeros tipos de narradores, que es el narrador heterodiagético. ¿Qué es un narrador heterodiagético? Es aquel que no participa de la historia, ¿bien? O sea, no es un personaje dentro de la historia inventada por el autor, él solamente está detrás de los personajes y cuenta desde esa posición. Su punto de vista o perspectiva se sitúa fuera de la historia, efectivamente. Ellos solamente narran lo que ven o lo que saben, pero no forman parte de él. Y existen dos subtipos de narradores heterodiagéticos, los narradores omniscientes y los narradores objetivos. Vamos a ver en qué consisten estos narradores. Bueno, el narrador objetivo posee un conocimiento limitado, es decir, no sabe todo de la historia. Describe a nivel superficial solamente lo que él alcanza a ver y está también en tercera persona. En cambio, el narrador omnisciente conoce todo de la historia, es el sábelo todo, es el que mira y lo sabe todo. Sabe lo que ocurre a nivel superficial, es decir, lo que ve o lo que se alcanza a ver, por ejemplo, qué ropa ocupan los personajes, en dónde viven, cuáles son sus costumbres, etc. Pero además, este narrador sabe lo que piensan y siente los personajes, por lo cual va más allá del objetivo. El narrador omnisciente lo sabe todo, es un sábelo todo. Es prácticamente un dios dentro de la narración y también está en tercera persona. Ahora tenemos al narrador homo-diegético. El narrador homo-diegético participa en la historia, está dentro de ella y la perspectiva de este narrador corresponde a la de un personaje más dentro de la historia. Es decir, él narra estando y comparte con los personajes de la historia. Y hay dos subtipos de narradores homo-diegéticos. Uno de ellos es el testigo y el otro el protagonista. Vamos a ver en qué consisten estos narradores. Bueno, el narrador testigo relata lo que observa. Es decir, qué es lo que se limita solamente a observar y describir lo que él obtiene de esas observaciones. Puede ser en tercera persona o primera persona. ¿Por qué? Porque el testigo solamente se limita a describir lo que ve. Por ejemplo, imaginemos que hubo un accidente de tránsito que involucró a varios personajes y uno de los personajes, por ejemplo, falleció. Pero, en este caso, el narrador testigo puede contar desde primera persona. O sea, él estuvo dentro del accidente, participó en el accidente o en tercera persona. Por ejemplo, pudo haber sido un pasajero o un transeúnte que se topó con el accidente y desde esa posición cuenta el accidente. También, en este caso, el narrador, a diferencia del narrador testigo, tenemos al narrador protagonista. Este narrador cuenta su propia historia desde su perspectiva, por lo cual todas las descripciones de los personajes, del contexto o del lugar van a estar bajo el punto de vista subjetivo de este narrador, que cuenta básicamente su propia historia. Un ejemplo de este tipo de narradores son las obras autobiográficas, es decir, de personas que cuentan su propia historia, sus memorias, por ejemplo. Y siempre va a estar en primera persona, desde la posición del yo, de lo que yo digo o lo que yo observo. Ahora, nosotros también podemos analizar un texto en base a sus datos e indicios. ¿Qué son los datos? Los datos son información explícita. Nos indica el tiempo y espacio en el cual se sitúan los personajes, por lo cual necesitamos un mayor análisis. La información está ahí mismo. Y también tenemos los indicios, que es información implícita. Es decir, esta información no se nos entrega tan fácil y debemos inferir qué nos quiere decir aquella información. El lector, en este sentido, debe interpretar aquella información para conocer, por ejemplo, a los personajes, para conocer el lugar y para conocer las características y cualidades de la historia. Ahora, para finalizar, queremos ver o analizar algunas preguntas. Bien. La primera pregunta va en relación a ¿A qué categoría pertenece el narrador omnisciente? Vamos a darle unos segundos para que puedan responder. Bien. ¿A qué categoría pertenece el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es el narrador heterodiagénico. ¿A qué narrador que está fuera de la historia? Y vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Una información implícita es...? Vamos a analizar durante unos segundos. Bien. Una información implícita es un indicio. Porque acuérdense que tenemos dos tipos de información. Datos e indicios. Los datos son la información explícita que está ahí en la información, lo cual nos requiere un mayor análisis por parte de nosotros. Y una información implícita en la cual debemos inferir. Y los indicios son información implícita. ¿Por qué? Porque a través de la lectura nosotros llegamos a la respuesta. Bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy el profesor Daniel Alarcón. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.